Antes de comenzar con las preguntas, hay varios anuncios que les debo decir, primero que nada que el volumen 2 de las canciones inspiradas en los videojuegos ya es un hecho, si habrá segunda parte, además de que saldrá otro video con un tema similar próximamente, aparte de esto, ustedes decidirán que video saldrá este sábado o viernes, ya sea los 5 juegos que todos aman menos yo, o, las demandas más famosas de los videojuegos parte 4, los dos ya están hechos solo es cuestión de subirlos y ya, ustedes decidan, Sin más anuncios pasemos con las preguntas ¿Qué opinas de las caricaturas de hoy en día? Creo, espero no equivocarme, los entendidos en la materia sabrán, yo digo que es la época donde se les da más importancia a ellas, como que se nos olvida que van destinadas a los niños, y exigimos que sean obras profundas y con grandes personajes, es verdad que hay caricaturas que no más nos ayudan, No sirven, ni para repeticiones en los domingos, y a su vez también hay obras que superan lo que se acostumbra en su medio, yo creo que es un gran momento y me gusta lo que se ve, gracias a que se exige mucho más, esa es mi idea ¿Cómo conociste a Sonic? Quizás por internet, pero fue en secundaria cuando me aficioné más por el debido a un juego de mi celular de Sonic que me encantaba, y ese celular era un Nokia de los de antes XD Top 3 de personajes de Sonic masculinos Taz, Shadow y Sonic Top 3 de personajes de Sonic femeninos Pues la Sonic gótica, la Sonic de rosa y la Sonic salvaje XD ¿Cuál es la peor cosa que te haya pasado en la vida? Que pregunta tan buena amigo, veamos tengo en la mente dos fechas que recuerdo como un antes y después en mi vida, la primera es muy reciente fue en mayo, y la otra ya mero se cumplen dos años de aquel desafortunado suceso un día de julio del 2014, pero como sé que varios conocidos, ya ven el canal es mejor ser culo pero seguro XD, también tengo otras cosas pero que esas si que las preferiría dejar personal, así que esto solo fue un relleno y no les dije nada XD ¿Qué opinas de Sonic Boom? Tanto el juego como la serie son mediocres a su máxima expresión ¿Cómo reaccionaría si cancelaran una de tus caricaturas favoritas? Ya pasó, cuando cancelaron la caricatura del espectacular Hombre Araña, sentí un gran vacío y enojo de que la cancelaran para hacer otra serie que ni a los talones le llega Esas fueron mis preguntas y saludos desde Honduras Esperseus pregunta, ¿Qué opinas de tener más de 5000 subs? En estos días como que las cifras se minimizan y si le dices a cualquiera que tienes un canal de 5000 suscriptores dicen, bien por ti pero son muy pocos, en serio que son muy pocos, yo realmente aprecio esos 6000 usuarios que serán pocos, quizás, pero al fin a cabo son 6000 personas que les gusta lo que haces y eso nadie te lo quita Sinceramente nunca pensé que llegaría a 1000 o algo así, yo soy feliz así sean 1000, 10.000 o 100, es lo que me gusta hacer Pokémon Entrainer 2600 pregunta ¿Ves porno? Y quien no, todos lo hacen hasta las mujeres, es muy común David Defriend pregunta, ¿Qué opinas de mi canal? Se ve bien, calificándolo le daría un 7.5 MR Valdecir pregunta Voy a ser rápido en esto, consola favorita Gamecube ¿Qué metas tienes para este año? Ya sean de Youtube como de tu vida, tú decides Para el canal, me gustaría terminar el año con más de 10.000 usuarios, creo que sería una cantidad aceptable y en cuanto lo personal, sin duda es mi carrera universitaria, enfocarme de a tope en ella y empezar de la mejor manera ¿Cómo crees que le vaya en ventas a la NX? No me la compraré Depende, ya que si se anuncia de la manera adecuada y les das razones a los jugadores de comprarla le irá bien, pero si haces lo mismo que con la Wii U se irá de igual o peor forma, todo depende de la primera impresión Sigue así que tienes para rato en Youtube y un saludo de mi parte Kirby Cosmico pregunta, ¿Aquí mis preguntas? ¿Tendrás asistentes en tu canal? Claro que no, ¿Qué año crees que es? ¿2010? Eso déjalo para aquellos que piensan que eso trae más variedad a sus canales XD ¿Qué saga de videojuegos crees que debería volver? Crash, sería de gran ayuda para el PS4 ¿Gatitos o perritos? Gatitos, ellos dominarán el mundo, algún día XD ¿Tus juegos de celulares favoritos? El juego de la UFC, es lo único que necesito en mi Samsung S4 ¿Pizza o pastel? Pizza, por mucho ¿Pagman dominará el mundo? No, Maxu Caritas lo mando a la Sheet XD ¿Has jugado Undertale? No Última, ¿Cuál fue tu cara al ver el mensaje secreto de Sonic CD? Perturbadora Adiós que tenga un buen día, Luis juega pregunta ¿Con quiénes hablas más en Facebook? Los que me sigan en Facebook ya saben que en estos meses me he vuelto de lo más inactivo e inalcanzable para contestar Sinceramente me ha dado una flojera crónica las conversaciones y cosas que pasan en esa cuenta De hecho me he vuelto más adicto al Twitter y Whatsapp Me resultan más atractivos que lo que se ve en Facebook Que de no ser por esos grupos como Secta Mantequilla, Seguidores de la Grasa y Legión Hulk Ya hubiera cerrado mi cuenta, nada personal chavos, pero pues las cosas y gustos cambian ¿Cuántos amigos tienes en total en Facebook? Somos 326, pero con lo que dije en la pasada pregunta supongo que se bajaran a las 300 o 250 XD ¿Qué piensas de Youtube actualmente? Cada día se quiere volver como la televisión, con caras bonitas, comerciales a cada segundo y marcas por todos lados Cuando Youtube no era eso, esta plataforma sirve, o servía para la libre expresión Y romper los formatos ya conocidos por los medios más comunes como la radio, prensa y obviamente televisión Ahora se ve como Youtube se quiere volver eso y los otros medios quieren la difusión y popularidad de este medio Suena irónico si lo ves de ese modo ¿Cómo el gamer pro hardcore quieres según tu cuál es el juego más difícil de la historia? ¿Y cuándo he sido eso XD? ¿Canales mexicanos que recomiendes? En mi gusto personal, el pulso de la república, te diviertes y de paso te informas de lo que pasa en el país Ya si vas por algo más de ocio, Niño Güero es una buena opción con el Dr. Goku, Super Campeones y demás animaciones José Martínez pregunta, o la que hace, si fueras un animal, ¿cuál serías? Yo creo que sería un gato ¿Mejor y peor juego de Sonic en tu opinión? El mejor según yo fue el Sonic Advance, y el peor fue el último que salió, esa vasofía de Sonic Boom ¿Película favorita? Volver al futuro 2, la podría ver mil veces y no cansarme, es magnífica ¿De dónde eres? De México Nuevo León, de la ciudad de San Nicolás de los Garza ¿Caricatura favorita? Hay varias como Dandy Phantom, los padrinos mágicos, pero sin duda la que me gusta y que me dolió que se cancelara fue el espectacular Hombre Araña Esas fueron mis preguntas, saludos desde me, espera vives también aquí verdad? XD bueno, saludos de Baja California, Nintendo 731 pregunta ¿Qué juegos tenías en la GameCube Nintendo Wii antes de que se echaran a perder? Antes que nada, cabe señalar que mi Nintendo Wii se arregló milagrosamente XD, y mi galería constaba prácticamente de juegos de Mario, de Fifas y juegos de la WWE, y nada más, si acaso se colaba uno que otro que compraba de repente XD Gary Tox Music pregunta, ¿Tangananica o Tanganana? A mí me gusta el Tangananica Locai 105 pregunta ¿Te gusta el MLG? Pero claro que si ¿Qué opinas del pendejo de Donald Trump? Saben, este tipo es cualquier pendejo que piensa que Estados Unidos es la mega potencia cuando lo dejó de ser desde ya hace muchos pero muchos años, racista, piensa que todo lo malo del mundo lo hacen los musulmanes y demás naciones, lo triste es que él tiene dinero y gente que piensa igual que él, espero que nunca sea presidente ¿Harías un video de las películas basadas en videojuegos? Me encantaría, pero no sé cuándo, pero de que tengo las ganas de hacerlo lo tengo ¿Te gusta el bus Furry? Pues a mí sí Solo al escuchar Furry, se vuelve un no ¿En qué planeta vivirías si la Tierra no es tu casa? Marte, si Marte porque se ve shido y es rojo, y ya lol ¿Furry o caricaturas de la década de 1920? Cualquier cosa es mejor que el Furry Pio Efraín L13 pregunta, bueno, aquí mis preguntas, ¿qué opinas del juego Pepsi Man? Si no lo conoces pues investiga Que es una obra maestra de la publicidad, de hecho en un próximo video hablaré de él y demás juegos de su tipo ¿Quieres ser mi compadigo amigo? Déjame adivinar no, o si, si dices que si me pasas tu Facebook, y si dices que no pues al menos lo intente Pues mi Facebook siempre está en la descripción Antonio Loquendero pregunta ¿Qué opinas de plantas contra zombies 1 y 2? Jugué el primero y me gustó mucho, pero el 2 ya no lo jugué amigo ¿Cuáles fueron tus grandes files que has hecho? Son demasiado descuidado y suelo perder las cosas, y en una de tantas cosas que perdí Se encontraba una memoria con varios vídeos del canal, y tareas escolares mías y de varios amigos Y casi mando algunos a segundas, ese como mi último gran file XD Así podría seguirle todo el día, pero con una historia basta ¿Has jugado Cave Story? Y si es así, ¿Qué opinas? No lo he jugado Bueno me despido, chao Septile Loquendero pregunta, hola señor Centenario, aquí mis pregunta, ¿Qué opinas de Sniviman55? Sinceramente no como Luis Milenio, sino como cualquier persona que le gusta de ver vídeos en Youtube No entiendo que es lo interesante de este tipo, nada en contra de él Pero me resulta de lo más genérico, de lo más simplista y que se ha notado Que el tipo ni sabe cómo mantenerse a flote con tanto relleno Que ha implementado para disquedar contenido variado Personalmente hay mucho mejores usuarios con menos suscriptores Que me ofrecen un mejor producto que lo que me pueda dar Eso como un usuario común, ya como Luis Milenio les puedo decir Ni me va ni me viene, es alguien que consiguió fama y solo eso ¿Te caigo bien? Pues si, lol Bueno, eso es todo, me despido, Epson R pregunta Aquí mi duda entonces, ¿Tú haces caca? No Shabo, me tape hace como 3 años en el verano del 86, la cosa se puso fea esa vez Teresa Ortuño Cayuelas pregunta Hola, ¿Tienes Genkube? Tengo 2, descompuestos pero los tengo XD ¿Jugaste Sonic Adventure y el 2? Solo el primero ¿Te da pena que Sega se vaya a la quiebra? Sinceramente no, esto se veía venir, así que no es una sorpresa ¿Qué opinas de tu país? Mi querido país, cada día me sorprende, en cierto punto adoro vivir aquí Pero cosas como lo ocurrido en Oaxaca y el desmadre de los maestros si que mancha la imagen del país Es un tema demasiado extenso que no se podría definir en una sola pregunta Posdata saludos desde España Sonis Extrembrone y 2X de pregunta Hola jaja, aquí van mis preguntas, ¿Te gusta el de usted? Más o menos ¿Cuál es tu GTA favorito? Vice City ¿Cuál es tu personaje de GTA favorito y por qué? Tommy Bersetti, porque no sabe nadar XD ¿Cómo te llamas? Luis Gracias, saludos Juanca Jiménez pregunta ¿Participaros en la Copa Mundial de Super Damian? No ¿Qué opinas de Street Fighter V? No puedo opinar nada ya que no lo he jugado ¿Qué opinas de Poké and Tournament? Igual que la pasada pregunta, no opino ya que no lo he jugado ¿Qué opinas de Ratchet & Clank? Un gran juego que todavía no terminó, gracias a la bonita flojera Dylan Chavez pregunta, ¿piensas comprarte la NX cuando salga? Quizás CHGOM pregunta ¿Por qué ya no seguiste de las generaciones de consolas XD? Pero si ya subí dos vídeos de la octava generación, incluso uno hace poco ¿Crees que Wolf y los 6 de Clank de la X se van a volver en Smash? No, siento que se quedarán en el baúl de los recuerdos ¿Cuál es el mejor clon y el peor clon de Smash? Mejor clon, Roy Peor clon, Dr. Mario ¿Quieres hablar con el Smash? No si XD Yo no XD ¿Quién ganaría? Meutou O Kokul O yo Pues Meutou ¿Pero qué dices? Es obvio que John Cena gana con un ajuste de actitud CharlesX14 pregunta Olis aquí mis preguntas ¿Qué opinas de Splatoon? Para mí es muy bueno y original Se me hace interesante ¿Qué opinas del fanservice del Smash? Inecesario Alexander Reyes pregunta ¿Cuántos años tienes? 17 años ¿Piensas usar otro avatar aparte de Sonic? Yo creo que Sonic sería mi último avatar de paso a hacer vídeos con mi voz Así que no, Sonic será el último Pero de no serlo, supongo que usaría a Timmy Turner Sandromex pregunta ¿Qué opinas de las clasificaciones de edades en los videojuegos? Son necesarias para, no sé Solo sé que se implementa para que los menores No jueguen cosas no apropiadas a su edad Aunque de todos modos lo hacen Creo que algo está saliendo mal en esta idea XD ¿Juego favorito del año pasado? Fallout 4 ¿Peor juego en tu opinión del año pasado? La decepción Star Wars Battleform ¿Canción favorita del año pasado? No salió el año pasado pero Fallout Boy And Don't Care De hecho su intro es el intro del canal Así de irónico XD ¿Peor canción del año pasado en tu opinión? El taxi, que era una joda de la cual no te podías salvar Estaba por todos lados ¿Cantante favorito? Pedrito Fernández XD Ok no ¿Cantante que más odias? No creo que sea cantante pero ese bautista es de lo peor ¿Qué consolas de la actual generación tienes? Ninguna, pobreza al tope ¿Qué opinas de los términos estilo influencer o gamer hardcore o casual? Al ser humano siempre le gusta clasificar a lo que sea con lo que sea Ya sea friki, nerd, sholo o cosas por el estilo No es nada nuevo Espero mucho ver tus respuestas Me encantan tus videos Leo Stigarivia pregunta ¿Hola Luis? ¿Frio o calor? ¿Por qué no templado XD? Esas fueron mis preguntas El Samur pregunta ¿Crees que el locuendo ya aburre? Depende amigo Aunque por lo visto a ti si Ahora ya subirás videos con tu voz Le has fallado al locuendo XD ¿Cuál es tu diva favorita de la WWE actualmente? Por rayos Tengo varias Desde Asuka Como la jefa Shazza Benx Pero Bailey es mi preferida No es la clásica diva que se le sexualiza al mas no poder Bailey solo va y lucha y que de que manera Pero Shazza no se queda atrás Se nota que siempre ha querido estar en este negocio Y sin duda ya se merece ser la campeona femenina Es una gran época para las mujeres en la empresa de la cañada ¿Harías spam de tu canal en seguidores de la grasa? Hii grasa Para que me hagan spam de otros canales No gracias XD He notado últimamente que has estado mostrando tu cara en tu Facebook Te harás videoblogger Y si lo hicieras ¿Cómo se te ocurriría hacerlos? Si pero no Todavía me veo haciendo loquendos por un buen tiempo Pero claro que un día se me da la loquera y compro un micrófono y cámara y me hago blogger Eso es inminente Ya veremos cuando amigo Bueno eso es todo milanesa Que procede las respuestas carbón Leonel Godoy pregunta ¿Cuánto tiempo te cuesta editar tus videos? Depende Por ejemplo en videos de preguntas como estos Que por lo general no tienen muchas visitas Para mi son los más difíciles de editar Cambiando las imágenes y los audios más seguido Y por lo general me tardo de 2 a 4 días En cambio en un locuendo promedio a lo mucho son 2 días Depende mi amigo ¿Cuáles son tus reacciones ante tus haters? A veces me da por contestarlos para desahogarme Y lo curioso que es que varios o no me contestan Inclusive se contradicen y terminan diciendo tonterías De hecho uno del cual me acuerdo mucho Fue de un usuario que inició con los típicos insultos Y ese día no andaba del todo bien Y que lo contesto y el niño ya casi me amenazó de muerte Y que mi canal sería cerrado Luego nuestro querido hacker se autojodio Y termino pidiendo disculpas Y que fuéramos amigos Esas cosas de la vida Bueno esas son mis preguntas Luis Que sube un video cada milenio o no Val pregunta ¿Piensas que Sniviman está decaiendo? ¿Cuál decaer si nunca fue bueno XD? ¿Consola o emulador? Consola ¿PC o celular? PC Hay 3 caminos con cosas diferentes Si tienes que elegir uno o si no mueres 1. Hay 2 tigres hambrientos que no comieron por un mes 2. Un incendio de 5000 grados de calor 3. Un psicópata asesino con todas las armas del mundo ¿Cuál elegirías? Yo diría que el tigre sería mucho más rápido y en cierto punto más agradable ¿Qué sagas de Nintendo te faltan jugar? Kirby Solo él me falta ¿Cuál fue tu viciada más larga? Según yo Fue una que me aventé en navidad de todo el día Fue divertido Pablo Apeña B pregunta ¿En qué año naciste? En el 98 ¡Qué buena época! ¿Tienes una meta en GoTube de llegar a cierta cantidad de suscriptores? No pido mucho Solo espero un día conseguir el botón de plata Algún día Bueno esas son mis preguntas Esteban Lotzio pregunta ¿Qué juegos de Sonic has jugado? Sonic Heroes Advance y varios juegos de celulares del mismo ¿Sabías que planean hacer una, digo tres películas de Tetris? Sí, pero según yo, solo era una Eso es todo, saludos desde Argentina, son Seba Capo Otaku Z pregunta Te dejo las preguntas, ¿podrías hacer un top juegos que te decepcionaron? No, no puedo xD ¿Qué juego no terminaste nunca te costó más? Super Mario Sunshine y el juego de Kung Fu del Nintendo NES Algún día los terminaré ¿Juegas Slickterio y cuál te parece mejor entre Agario y Slickterio? Agario sin duda, más simple y adictivo en mi opinión ¿Esperas mucho el GTA 6? ¿Qué opinas de él? Y cuando salga lo comprarás No, al GTA 5 le queda mucho por dar Eso es todo, espero que sigas creciendo GoTube, saludos Itzu697 pregunta Estas son mis preguntas ¿Es Fox One es un fracaso? Si digo que sí, automáticamente el Wii U es más fracasada, así que no Dime cuál es el significado de niño rata para ti No tiene un significado claro Depende de la idea que cada uno tiene del mismo Pero claro según yo no hay tanta diferencia de lo que significaba un fanboy en años anteriores Un fanático al extremo Esas son mis preguntas Y Satana para ratas gays putacus pregunta ¿En serio eres gay? No pero tú sí xD Aparte de Sonic, ¿qué otro personaje favorito tienes? Mario Bros ¿Si te sacaras la lotería que harías? No trabajaría por un año Lel ¿Cuántos 100 penes más un pene? Déjame adivinar, escuela pública Hay dos sillas, tienes que sentarte en un y comerte lo que hay en la otra En la primera hay un pastel y en la segunda un reproductor en cual te sientas y cual te comes No puedes sentarte en la orilla de la silla, ni en el suelo ni voltearla o cualquier otra cosa Pero mira que broma tan original, sin duda nunca la he escuchado, es tan reciente y única, que la voy a postear en mi myspace Y les diré a mis amigos en mensiller que la digan, eres la hostia en 2010 perro Dejando mis tonterías, hasta aquí el vídeo, y no dejaré el típico relleno de siempre Solo diré algo, para aquellos que dejaron preguntas en el pasado vídeo Donde contestaba preguntas saldrán en una tercera parte Y de antemano les dejo muy en claro que ya no contestaré más preguntas Así que ni se molesten en poner alguna en este vídeo que serán más que ignoradas Ahora sí, milenio fuera ¡Suscríbete al canal!